Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Bienvenidos una vez más a su podcast Tu Enlace en la Industria. Soy Martín García López y en esta ocasión nos acompaña Martín Manuel Briseño, ingeniero mecatrónico que en los dos últimos años ha tomado el rol de especialista de la industria automotriz para IFM México y que desde 2016 tiene el cargo de gerente regional de ventas para la marca en Monterrey. En esta ocasión él nos hablará sobre el uso eficiente de energéticos, una tarea ineludible del sector industrial. Bueno Martín, un placer contar contigo y con tu presencia en esta ocasión. Al contrario, Martín Tocayo, muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí en tu espacio. Gracias, gracias. Y pues bueno, vamos a empezar así que con lo bueno, ¿no? Primeramente, ¿cuál es la estrategia que está implementando la industria para reducir los gases de efecto invernadero? Como sabemos, pues es una misión que ya varias empresas están teniendo, o sea, no es nada nuevo para nada y pues muchos tienen esta intención de llegar para el 2030 habiendo reducido un 40, un 30 por ciento, hasta 50 por ciento algunos sus gases, pero pues la realidad es que a veces parece ser una tarea pues bastante compleja. Pero me gustaría que nos comentaras cuál es tu visión que tiene la industria en este momento. Correcto. Bueno, así es, Martín, bien lo mencionas. Son muchos los esfuerzos y las actividades que se han estado desarrollando en este sentido. El cambio climático es una realidad. Fue prácticamente en el 95, en 1995, cuando el grupo de países pues que tenían esta preocupación se reúne en Berlín, ¿verdad? Y sale la COP número uno, en donde se empiezan a abordar ya de una forma científica, pues estos temas que son realmente evidentes, ¿verdad? El cambio climático por el tema del ser humano o el efecto del ser humano, pues es más que evidente, las sequías, las tormentas, la escasez de agua y toda esta, todos estos fenómenos que se han estado presentando, pues bien lo mencionas, ha llevado a países a hacer acuerdos para poder disminuir la generación de los gases de efecto invernadero. Y así como las naciones, las empresas también tienen un papel muy importante en el logro de estos objetivos, la sociedad, sin duda alguna, todos y cada uno de los seres humanos que estamos en este planeta, pues realmente tenemos esa misión de poder bajar ese calentamiento que está provocando, pues tantos fenómenos o incluso desastres naturales, ¿verdad? En el caso de la industria, han sido diferentes los esfuerzos o las actividades que se han estado realizando desde, por ejemplo, el cambio de los combustibles fósiles, ¿verdad? Del cambio de los combustibles fósiles hacia combustibles renovables. Varios están utilizando ya los generadores eólicos, por ejemplo, para poder tener energía en sus plantas o las celdas solares, por mencionar algunos. Otros esfuerzos también se han implementado, como por ejemplo, el uso de materias, el uso de materias primas, el tema del reciclaje, por supuesto. Entre algunas otras actividades, hay muchas empresas que están apoyando la parte de la reforestación, por ejemplo, que es otro de los factores que nos va a ayudar a que este dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, representa nada más y nada menos que el 80% de estos gases de efecto invernadero, aparte del metano, pueda ser controlado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, van diferentes esfuerzos de la industria, la renovación también de las máquinas, de las líneas de producción, el optar por materiales más amigables con el medio ambiente, pues son justamente varias de estas actividades que la industria ha implementado, y sin duda alguna, tiene que seguir implementando, porque pues estamos lejos del objetivo, ¿verdad? Creo que algo bastante interesante es que el trabajo industrial ha aumentado, o sea, a lo largo de estos años, la gran propuesta es, hay que seguir produciendo a esta misma cantidad o a mayor cantidad, pero generando el menor impacto natural posible, lo cual representa pues un gran reto, porque como lo sabemos, las industrias, o sea, la automotriz, por ejemplo, están evolucionando constantemente, requiriendo nuevos procesos para el acero, el plástico, para transformar, bueno, o sea, los semiconductores, cuestiones de pintura que también gastan como bastante energía, agua, y se tiene que seguir haciendo, o sea, considerando la producción a la que se quiere llegar en un futuro, creo que en México es de 19 millones de autos anuales, cuando lo de la pandemia de COVID-19 esté como más tranquilizado, y aún así está este gran esfuerzo, ¿no? De tener justo dentro que decías, paneles solares, energía eólica, un montón de cosas para reutilizar el agua, para utilizar cualquier forma de energía, y lo de los combustibles fósiles es muy, muy importante, porque la industria automotriz ahorita está entrando en un proceso en donde están pasando a la llamada electromovilidad, ¿no? Que son recuerdos de hay que empezar a tener motores, pues, híbridos o eléctricos, o con otro tipo de celdas de energía, y en realidad, por ejemplo, Joe Biden, pues, ha hecho propuestas muy, muy, muy fuertes de que para el 2030, o sea, el 50% de los automóviles comercializados en Estados Unidos deben de ser híbridos o eléctricos, lo cual... Correcto. Y como sabemos, Estados Unidos es, pues, el cliente principal de México para el industrio automotriz, o sea, en autopartes, en producción, así que significa que México tiene que esforzarse bastante, pues, para pasar a esta electromovilidad y poder, pues, ser vigente en el mercado para Estados Unidos. Claro, claro, sin duda alguna. Es un tema muy importante, dado que prácticamente el 80% de nuestra producción automotriz es justamente para el mercado norteamericano, ¿verdad? Entonces, definitivamente, tenemos que prepararnos para esa electrificación o esa electromovilidad, como bien le has llamado. Y es que, fíjate que en México, alrededor de un 23% de los gases de efecto invernadero justamente vienen de la parte del transporte, y en Europa es incluso más, puede ser alrededor de un 30% lo que la participación que tiene el transporte o el uso de combustibles fósiles en vehículos, ¿verdad? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, estamos hablando de un 23%, es una cantidad increíble, y está ligeramente por encima incluso de la generación de energía eléctrica. Entonces, sí, definitivamente, este movimiento de la industria automotriz hacia la electromovilidad nos va a dar un muy buen respiro. Y definitivamente son varios los acuerdos que se han logrado, tanto como país como empresa, de avanzar lo más pronto posible. Hay un estudio por parte de Naciones Unidas en donde dice que de continuar con el ritmo que tenemos, podríamos estar cerrando el siglo con un incremento de 2.7 grados centígrados comparado con el periodo antes de la revolución industrial, del periodo industrial, vamos a llamarle. En el acuerdo de París se fijaba un objetivo de no tener un incremento más allá del 1.5, perdón, de 1.5 grados Celsius. Entonces, pues eso es un reto enorme, es un reto muy fuerte para todos quienes habitamos este planeta, y justamente se habla de tener que duplicar los esfuerzos o cortar las emisiones de gases de efecto invernadero un 50% para poder lograr estos objetivos. Entonces, definitivamente, la participación de la industria automotriz en este cambio o en pro de este objetivo es sin duda alguna mucho, muy, muy importante. Ahorita mencionabas en su momento, pues, la COP y justamente se celebró hace unas semanas. Correcto. La COP26. Me gustaría que nos comentaras, ¿cuáles son algunos de los acuerdos que se llegaron, considerando cuáles son los niveles de CO2, de contaminación que hay en este momento en el mundo? Y también saber México, ¿cómo está participando en esta transformación? Porque esto, pues, lo vamos a comentar al inicio, es un trabajo de todos. O sea, y todos es, no solamente industria, es gobierno, es mundo, somos nosotros mismos. Reciclaje, ahorita estamos pasando también a nuevos modelos. Por ejemplo, la tan llamada economía circular, que es esta generación de tus desperdicios, vamos a decirle así, o sea, no son desperdicios, son posible materia prima para alguna otra industria. Exacto. Y esto genera como una nueva forma también hasta de cadena de proveeduría. Pero me gustaría que me comentaras, ¿tienes en mente cuáles son algunos de estos acuerdos que se llegaron en la COP26? Y México, pues, ¿cómo está participando? Y activamente, pues, ¿cuál ha sido la participación de México? Claro, claro. Fíjate que, sin duda alguna, es una convención muy importante para todo el mundo. Esta COP26 estaba planeada originalmente para el 2020. Desafortunadamente, se tuvo que pasar 12 meses después por el tema de la COVID, ¿verdad? Pero varios países ratifican su compromiso que se hizo en el Acuerdo de París en el 2015, en donde justamente se busca reducir la mayor cantidad de estos gases de efecto invernadero a fin de poder mantener ese incremento de la temperatura no más allá de 1.5 grados Celsius. Uno de las grandes noticias es que, afortunadamente, Estados Unidos regresa a este Acuerdo de París después de haberse salido durante el mandato de Donald Trump. Lo tenemos de regreso. Es un participante muy importante, no nada más por la parte económica, sino también por la cantidad de gases de efecto invernadero que produce. Es prácticamente el segundo país que más gases de efecto invernadero produce e históricamente es el número uno que durante el tiempo es el que más ha generado. Entonces, su participación definitivamente es muy importante, su reincorporación a esta convención, a esta conferencia. Entonces, ha anunciado diferentes medidas justamente para llevar las emisiones cero o las emisiones netas a cero, ¿verdad? Entonces, bien lo mencionas, se hablan de compromisos hacia el 2030, se anuncia junto con otros países que son los países poderosos económicamente hablando, se anuncian apoyos hacia países menos desarrollados. Estamos hablando de apoyos que van alrededor de los 100 mil millones de dólares para poder desarrollar tecnología que sea justamente más amigable y genere menos cantidad de dióxido de carbono. Bueno, India, por ejemplo, otro de los países que genera una cantidad importante de gases de efecto invernadero, que es el principal, uno de los principales productores de carbón y que el 70% de hecho de la energía eléctrica que generan viene de la quema del carbón, ha dicho que para el 2070 ellos piensan lograr su emisión neta cero, ¿verdad? Entonces, son varios los acuerdos a los que se han llegado. Por primera vez se incluye a la industria acerera. La industria acerera tiene una participación del 7 al 9% en la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, pues es muy bueno tenerlos a bordo. Hace un par de semanas participaba en un simposio, en el simposio de la industria del acero para América Latina al acero y justamente se presentaban nuevas tecnologías que van en ese sentido, en el sentido de poder lograr las emisiones netas cero, ¿verdad? Entonces, pues muy importante los resultados de esta COP26 que como bien mencionas, pues se llevó a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre. Fueron prácticamente dos semanas de trabajo y en el que, pues, México también participó, ¿verdad? Tenemos el, somos parte del Acuerdo de París. Se tiene pensado reducir de un 50 a un 55% la emisión de gases de efecto invernadero hacia el 2030. Aunque como comentábamos hace un momento, la ONU ha dicho, tenemos que redoblar esfuerzos, tiene que ser alrededor de un 22% adicional a lo que se tenía planeado o a lo que se tiene planeado con el objetivo de llegar a esa meta, ¿verdad? Entonces, definitivamente México, un país productor de vehículos, por ejemplo, es una industria manufacturera muy fuerte, tiene un compromiso, pues, muy importante con este convenio mundial, ¿verdad? Claro, y algo que mencionábamos, pues, en todo este momento, bueno, era de, hay que ser más sustentables, hay que reducir la contaminación, hay que cuidar más el agua, hay que reducir el CO2, pero la producción tiene que seguir igual o debe de aumentar. Y también lo mencionábamos, eso significa una fuerte, pues, tarea, una gran estrategia por parte de las industrias. En este caso, la industria automotriz es uno de los sectores más importantes de México, o sea, le da un trabajo a muchísima gente y se encuentra en zonas muy específicas del Bajío, del norte del país, y también, pues, se fortalece mucho a través de varios tratados comerciales, como ahorita, pues, el T-MEC, que también son otro de los retos que está lidiando la industria automotriz. Así es. Y justamente en todo esto, o sea, la industria automotriz hay que verlo no solamente como las OEMs, ¿no? No solamente como las armadoras que están, este, en Puebla, en Guanajuato, este, pues, produciendo vehículos, sino también como las Tears 1, Tears 2, que están cerca de las OEMs, o sea, proveyendo, apoyando también la cadena de proveeduría, la logística, todo lo que es el transporte marítimo, y todo esto también significa un ahorro, bueno, o sea, una transformación, una transición hacia una reducción para el CO2. Me gustaría que nos comentaras, este, cómo la industria automotriz, en específico, está trabajando, pues, para transitar a una energía más renovable, ¿no? O sea, más táctica, y principalmente también con respecto a varias Tears, no solamente con las OEMs, porque creo que a veces tenemos como esta idea de que eso es como trabajo de las grandes empresas, no sé si me explico, ya que lo hagan, pues, la armadora, pero, pues, lo que mencionábamos, también es tarea, pues, de estos productores, de esas empresas compradoras, y esas empresas proveedoras que están apoyando, porque, bueno, también parte de, por ejemplo, varias cuestiones del T-MEC, es que para que se crea un producto, también ya debe de ser como sustentable, ¿no? O sea, ya debe tener también cierto grado de impacto del ambiente para poder ser aceptable en ciertos tratados comerciales. Bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito del tema. Claro. Fíjate que justamente en ese sentido, hace probablemente alrededor de tres semanas, igual hubo una reunión, un congreso de la industria automotriz de Coahuila, y en este participaba el director de la Industria Nacional de Autopartes, de la INA, y él menciona algo muy interesante y muy importante, que va justamente en el sentido que comentas, Martín, que es cómo asegurar que las autopartes también son fabricadas con energías renovables. Entonces, esto es algo pues muy importante, también se convierte igual en una responsabilidad por parte del sector industrial en México, porque, como bien mencionas, los OEMs, las grandes armadoras, están pidiendo a su cadena de suministro poder proveerles de autopartes que son fabricadas con energías renovables. Entonces, hablaba el director de la INA, que habían tenido una reunión con la secretaria de Economía para plantearles justamente esta necesidad que se tiene con las armadoras y a través del T-MEC, en donde hay que garantizar que las autopartes son fabricadas con energías renovables. Entonces, tocas un punto súper importante porque justamente es la forma en la que las armadoras no sólo se están preocupando por la forma en la que fabrican o ensamblan ellos los automóviles, no sólo se están preocupando por el desarrollo de nuevas alternativas de electromovilidad, sino también están trabajando con su cadena de suministro para poder garantizar la construcción o fabricación de autopartes con energías renovables, ¿verdad? Y ahí hablamos, por ejemplo, del cambio de los motores de combustión interna a motores eléctricos, a vehículos híbridos, pero también es muy importante la parte de la fabricación que es justamente lo que comentábamos, ¿verdad? Cómo la industria automotriz, metalmecánica, de alimentos y bebidas, etcétera, etcétera, la industria de la transformación o la manufactura en general, ¿cómo puede ir haciendo un uso más y más y más eficiente de las energías? También bien lo mencionabas, no vamos a dejar de producir, no vamos a dejar de poblar este planeta, ¿verdad? Entonces, las necesidades de alimentación, de vestido, de casa, de transporte, van a ir aumentando cada vez más y más y más y más. Entonces, nuestras actividades tienen que ir enfocadas en el uso eficiente de esos energéticos que tenemos que utilizar sí o sí. Ahora, la tarea es justamente cómo podemos hacer el uso más eficiente, que vamos a utilizar la energía justo en el momento y en la cantidad que se tiene que utilizar y evitar los desperdicios. Y creo que esto abre el punto para esto de la industria 4.0, la Big Data, el Internet de las cosas, la automatización. Bueno, me gustaría, obviamente, tú como experto, o sea, IFM, ¿cómo nos puede apoyar la industria 4.0 todo este proceso en la industria automotriz para ser más amigables con el medio ambiente? Lo dijiste muy, muy clave. Saber medir la energía en procesos muy adecuados, ¿cómo reducirla? Porque luego, o sea, es como los refrigeradores, ¿no? Los tenemos conectados todo el día y están chupando energía todo el día. Pero, digamos, como automatizarlos para que nada más dieran como su energía en ciertos momentos muy claves, otra cosa sería. Y bueno, me gustaría. Claro, claro, sí, exacto. Y fíjate que algo bien padre, ¿verdad? Porque vamos de la COP26 en Glasgow y nos vamos hasta los finales del siglo XIX a los laboratorios de la Universidad de Glasgow, curiosamente, en donde William Thompson, a quien también se le conoce como Lord Kelvin, acuñó una frase muy importante que dice, si no lo puedes medir, no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar. Entonces, eso, eso nos, nos trae o regresando a nuestros días, nos muestra la necesidad de poder adquirir una serie de datos o mediciones para poder tomar acciones en consecuencia que permitan o traigan como resultado el uso eficiente de los energéticos, ¿verdad? Entonces, esta cuarta revolución industrial es una gran oportunidad porque justamente es una revolución de la información, de la comunicación. Ahorita tenemos una cantidad de información que, bueno, se ha generado más información en los últimos diez años que no sé en cuántos siglos, ¿verdad? O la historia humana prácticamente. Entonces, en las industrias tenemos la oportunidad de contar con sensores inteligentes que están tomando valores de las variables críticas de nuestros procesos a una frecuencia increíblemente alta, en cuestión de fracciones de segundo. Estamos actualizando esos valores y toda esa información que nos están generando esos sensores inteligentes, pues se tienen que llevar a bases de datos y es justamente en donde nace el concepto del Big Data, ¿verdad? Porque son, es una cantidad, es una base de datos increíblemente grande que además es alojada en servidores virtuales y entonces hablamos del concepto de la nube, otro de los conceptos de esta industria 4.0, ¿verdad? Pero de nada nos sirve tener tantos datos si no podemos interpretarlos. Entonces, a través de algoritmos matemáticos podemos tener incluso proyecciones que pueden anticiparse al suceso de ciertos eventos, ¿no? Entonces, a través, repito, de los sensores inteligentes se lleva la información hacia el Big Data, los usuarios y tomadores de decisiones pueden tener acceso a esa información desde donde quieran, desde un celular, desde una tablet, desde una computadora, desde su casa, desde Cancún, en vacaciones, ¿verdad? En donde ellos quieran, cosa que antes no era posible. Tienen acceso a toda esa información para poder tomar una decisión y repito, a través de la inteligencia artificial también se están desarrollando algoritmos que van a dar ese soporte para decirle a un usuario es el momento de que tomes una acción preventiva antes de que algo suceda. Fíjate, hablando en términos de eficiencia energética, algo muy simple como lo es el aire comprimido. El aire comprimido es uno de los energéticos más caros que se disponen en una planta y es uno de los más caros por la cantidad de energía eléctrica que tiene que ser utilizada para la generación de este, del aire comprimido. El Departamento de Energía de Estados Unidos hizo una investigación muy interesante en donde dice que alrededor de un 20 o hasta un 30% del recibo de luz de las empresas viene de la generación de aire comprimido. Lo que es algo preocupante es que también dice en este estudio que hasta un 30% del aire que es generado, del aire comprimido que es generado es desperdiciado en fugas. Entonces, imagínate la importancia que tiene para las empresas poder detectar de forma oportuna las fugas en sus sistemas de aire comprimido. Pensemos en una factura de un millón de pesos, prácticamente 90 mil pesos los estamos tirando a la basura. Eso hablando de cuestión económica, pero imagínate cuánto carbón se tuvo que haber quemado, cuánto dióxido de carbono fue emitido a la atmósfera para que un 9% de ello se esté desperdiciando, ¿verdad? Entonces, aquí es en donde los sensores toman justamente esa relevancia, en donde todos estos datos toman esa relevancia porque se está monitoreando el sistema en todo momento y cuando se llegan a presentar las fugas, justo en el momento en que se presentan las fugas, tú puedes tener una indicación para poder actuar en consecuencia. Y entonces evitar este tipo de desperdicios justamente, ¿verdad? Como un ejemplo muy sencillo de cómo implementar acciones para mejorar la eficiencia o el uso eficiente de los energéticos en una planta. ¿Sabes qué me gusta a mí mucho de la industria 4.0? Que, con ese término que utilizan que es escalable, que muchas empresas pueden ingresar a ella, porque también luego está como este gran hito de que la industria 4.0 es para las grandes empresas, es para automatizar grandes procesos, maquinaria muy pesada, pero hemos visto que hay muchísimas formas de lo que es la industria 4.0 desde la interpretación de datos, cámaras que identifican si un producto está realizándose bien o no está realizando bien, justamente esto, medidores de energía, o sea, hay muchas formas de cómo se puede implementar la industria 4.0 y específicamente para momentos muy necesarios, podríamos decirlo tal vez para la producción, porque a lo mejor hay otras cosas que aún se deciden mantenerse pues no automatizadas y otras que deciden cómo automatizarse para tener un mejor manejo, pongamos que la logística, cierto rastreo de algún producto, no sé, pero lo que me gusta mucho es que la industria 4.0 permite adaptarse para lo que una empresa necesite como para ese momento y luego a partir de eso es escalable, puede seguir teniendo, tener más sensores, tener más cámaras, interpretar mejor estos datos y así es, siempre me ha parecido muy muy interesante la industria 4.0 que te permite de entrada, o sea, llegar, mejorar como ya tu producción y si todo va bien y te gusta, darle otra mejorada, tal cual. Exactamente, sí, 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 tienes, tienes mucha razón, fíjate que en ese sentido hablamos de la cuarta revolución industrial, el término revolución significa normalmente un cambio drástico, ¿verdad?, de la forma en la que se han estado haciendo las cosas, en IFM nosotros decimos más que una revolución es una evolución justamente porque puede ir tomando lugar poco a poco, paso a paso, de forma gradual o modular como bien lo comentas tú, no tiene que ser de sopetón, no tengo que hacer grandes inversiones para poder estar en esta cuarta revolución industrial, sino es el uso óptimo de lo que ya tengo, con lo que ya tengo, ¿de qué forma me puedo beneficiar? Hay un, hay un término en, en los sistemas de producción que es el OEE o la eficiencia general del equipo, el Overall Equipment Effectiveness, y entonces nos ayuda a medir la disponibilidad de una máquina, por ejemplo, nos ayuda a medir el rendimiento de una máquina y nos ayuda a medir la calidad del producto, entonces cuando nosotros buscamos ese, ese OEE o poder tener o poder ir mejorando en nuestra eficiencia general de los equipos, nos vamos a ver en la necesidad de, de tener muchos datos, de, de poder obtener muchos datos, entonces no nada más se trata de estar en la cuarta revolución industrial, sino realmente de qué me voy a beneficiar, entonces, regreso al Lord Kelvin y digo, mientras más información tenga, con mayor precisión voy a poder calcular mi, mi OEE, entonces, con mi sistema actual, yo puedo empezar a implementar tecnologías o digitalización para poder contar con la disponibilidad que yo necesito de esos datos y nuevamente poder tomar una decisión antes de que una máquina a media producción se detenga. Puedo implementar una serie de acciones de forma preventiva justamente hablando de, de, de términos de mantenimiento, por ejemplo, de un mantenimiento predictivo, un mantenimiento basado en condiciones en donde no voy a cambiar una parte mecánica, no voy a cambiar el aceite, no voy a cambiar el refrigerante, no voy a cambiar el agua, no voy a cambiar ninguno de los elementos que yo utilizo para una producción hasta que no sea realmente necesario. Y entonces, eso lo voy a lograr justamente gracias a toda esa información que los diferentes sensores inteligentes nos pueden estar proporcionando. Pero, pero, fíjate que ha sido una de nuestras prácticas comunes con diferentes empresas o con diferentes clientes en donde normalmente comenzamos con una prueba piloto y entonces se selecciona una máquina, una máquina que puede ser un cuello de botella, se digitaliza y se empieza a obtener esta información. Cuando los clientes ven el beneficio de la digitalización, entonces se van a una siguiente máquina, a una línea, a la siguiente línea y poco a poco van incursionando en esta evolución 4.0. Así que, bien lo mencionas, Tocayo, es gradual esta evolución. Claro, y bueno, para ir cerrando el tema y para ir redondeando, a final de cuentas también todo esto, o sea, no solamente es pues un gran mejor en la producción de la industria, un ahorro también económico, también es un apoyo para el medio ambiente. Justamente estábamos hablando de todo esto, estamos en una misión muy acelerada por parte de gobiernos, por parte del mercado, de ser cada vez más sustentables, de ser cada vez más sostenibles, de aprovechar mejor nuestras energías solares, eólicas, medir mejor la forma en la que utilizamos esta energía, lo que mencionabas, los sensores, y es un trabajo que creo que si hacemos bien en este momento, igual que la industria 4.0, o sea, va a ser escalable y para 2040, 2030, creo que podremos estar viendo nuevas formas de producción, de movilidad y ahora sí, como un futuro muy tecnológico, autos eléctricos, autónomos, que se mueven con energía solar, cuyas baterías eléctricas a lo mejor no generan tanta contaminación y un planeta más verde, estas luego imágenes de una ciudad autónoma con naturaleza, pero es un trabajo que tenemos que empezar a hacer desde ahora. Desde ya, exactamente, desde ya y vamos tarde, casi casi, así que definitivamente no hay de otra, ese mundo que a veces existe en nuestra imaginación tiene que ser sí o sí o desaparecemos de este planeta, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, Tocayo, Martín, un placer hablar contigo, que nos hayas acompañado en este capítulo, la verdad, pues te paso la palabra para que te despidas, para que des un último mensaje y pues muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido, es créeme que es muy importante, muy relevante y muy, muy interesante. Al contrario, Tocayo, muchísimas gracias a ti por la, por la invitación, gracias a quienes escuchan y ven este, este podcast, pues, pues la, la invitación es a utilizar la tecnología que actualmente tenemos a nuestra, a nuestra mano, que no tengamos temor, no es una tecnología increíblemente cara, perdón por el, por el comercial, pero en IFM apostamos por, por un principio que le llamamos technology for all y eso quiere decir que hacemos muy asequible la, la tecnología para que empresas pequeñas puedan incorporar todos estos temas de, de digitalización, ¿verdad? entonces, eh, no le tengan, no le tengan miedo al, al término de la, de la revolución, de la cuarta revolución industrial, no son grandes inversiones las que tienen que hacer y si grandes los beneficios que hay detrás de ello, no solo en la parte económica, sino como bien hemos comentado en este podcast, eh, en pro de nuestro planeta y en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, así que mil gracias y a sus órdenes. Este fue tu enlace en la industria por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!